Duele tanto al pensar en ti por siempre Que incluso suspire en esa tarde Después de que te has alejado Perdóname, suavemente dijiste Te lo pido, no te disculpes Por favor que yo entiendo lo que ha pasado El día de hoy una sonrisa iba a mostrar Y en frente del espejo Muy inquieto mi rostro arreglé Has encontrado a alguien tan maravilloso No quiero pensar más eso Y es porque soñaremos La misma ilusión algún día Si bien no me la ha pensado desde antes Tal vez no quisiera aceptar Esa insistente realidad A pesar que había decidido Renunciar Siempre yo te he de amar Lentamente aquella puerta yo empecé a abrir Y vi aquella linaria Que floreciendo estuvo aquí Cada mes me das esa traviesa sonrisa Tomas mi mano otra vez Y dices Te amo más que a nadie Nunca más voy a dejarte Es verdad Ya no lo voy a pensar dos veces Por favor si es solo un sueño Antes que esta cálida se desvanezca No me despiertes Tampoco me dejes despertar Puedo soñar Puedo soñar Con aquella ilusión Desde ahora Tu mano Con fuerza Volveré a sujetar Con una seria mirada Y tus labios temblorosos Con un suave, dulce Y apasionado beso La respuesta me darás Con un suave, dulce Con un suave, dulce Con un suave, dulce Con un suave, dulce Comtamé a dije Contrées Común La respuesta me dejes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.